Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Codes. Hoy después de un pequeño descanso y con una pequeña gripe en camino, estamos de regreso con un análisis completo para la nueva unidad que se agregó al juego. Hoy recibimos una unidad rango doble S que es la hermosa Eris de la manzana de la discordia, una diosa que ha aparecido en un par de spin-offs y películas de Caballeros del Zodiaco, pero que hasta ahora pues como que nunca ha sido realmente canon. La historia que nos pusieron en el juego es una fumada que no nos explica mucho de qué, de dónde viene, cuál es su propósito, solo que se cansó de Athena. Vamos a ver entonces todas sus habilidades, incluyendo cómo subirle unos niveles básicos y óptimos, también en qué equipo se puede utilizar y qué debilidades tiene. Arranquemos como siempre con las habilidades y como buena unidad doble S, esta mujer es tragona de tomos. Yo la he subido a estos niveles y no es ni siquiera la super Eris, todavía le falta. Pero bueno, arranquemos con la primera para ver exactamente qué es lo que hacen. Esta se llama la llamada del sufrimiento y es un ataque que le va a pegar al objetivo principal y a sus dos vecinos. Además de esto, la habilidad puede aplicar Arder y si le subimos a la habilidad hasta por lo menos nivel 4, podemos agregar Sangrado también. Eris es la primera unidad en el juego que puede aplicar estos dos debuffs. Los dos hacen daños pasivos en los movimientos del enemigo. Esto obviamente es útil, pero siempre que nos piden meterle tomos a un básico, pues ahí como que ya empezamos a temer. La segunda se llama Cometa de Plaga y es hasta ahora mi habilidad favorita. Con esta, Eris va a escoger a un objetivo enemigo. Después de dos movimientos de ese objetivo enemigo, literalmente le cae un cometa encima. Pero no solo a él, a todo el equipo. Es un ataque en área que tiene un multiplicador bastante bueno, de 600% en nivel 5. Pero además de eso, hace daño adicional basado en la vida que haya perdido el enemigo. Entre más vida hayan perdido, más duro le vamos a pegar. O sea que es una habilidad que está diseñada para rematar. La única restricción que tiene ese daño adicional es que no puede superar cierto porcentaje del ataque cósmico de Eris. Ahora, este cometa vimos que se activa después de dos movimientos del enemigo. Pero el enemigo lo puede romper. O sea, puede destruir ese cometa que está ahí entero encima de su equipo. Y esto lo logra utilizando energía. En nivel 1, el enemigo solo tiene que consumir 1 de energía para romperlo. Pero ya en nivel, a ver, nivel 4, el enemigo tiene que consumir 3 para poder romper ese cometa. Hay muchas unidades en el juego que no tienen un consumo de energía de 3, entonces les es imposible romperlo. En caso de que sí lo rompan, entonces el efecto no es que el cometa desaparece y se salvaron de todo el daño, no. El efecto es que el cometa al romperse va a hacer menos daño, el 50%. En vez de 600% de multiplicador, va a tener 300. Esta habilidad entonces es la que le permite hacer una cantidad de daño muy, muy decente. Porque como vamos a ver ahorita, hay maneras de acelerar cometas y hasta poner múltiples cometas. Antes de eso, la tercera que se llama Desastre de Manzana Dorada. Y esta es una habilidad diseñada para joder la vida, ¿ok? Esto les digo de una vez y que quede bien claro. Esta es una habilidad que van a usar por diversión. Yo la subí porque mi propósito es divertirme y hacer cosas locas contra el equipo enemigo. Pero es una habilidad que sí les estoy advirtiendo, no siempre funciona. Y aun cuando funciona, no es como que totalmente rota y destruye el cuerpo. Bueno, cuando Eris usa la manzana dorada, lo que hace es que la deja ahí encima de un enemigo, ¿cierto? Ella va a escoger un objetivo, con sus dos de energía le deja la manzana puesta. Y de ahí en adelante, cada vez que un aliado de ese enemigo, o sea cualquier otra unidad del equipo enemigo, use una habilidad. Hay un cierto chance de que ese enemigo repita la habilidad, pero se la pegue a su aliado con la manzana. La probabilidad de que esto suceda empieza en tan solo 25%, se puede llevar a un máximo de 60%, pero también se puede mejorar con probabilidad de infligir estado en el cosmos. Igual, 60% más probabilidad sabemos que no es para nada confiable. Si no estoy mal, el pato divino tiene como 85% y falla cada rato. Además del chance de que no funcione, la habilidad también va a infligir menos daño. Si la tenemos por ejemplo en nivel 1, va a infligir 40% menos de daño, pero si la logramos llevar a nivel 5, entonces digamos que ese nerf baja a solo 20%. Y esta desafortunadamente es otra de esas habilidades que obtiene cosas cuando le subimos de nivel, esta vez va a ser en nivel 3. Cuando llegamos ahí, a la unidad a la que le ponemos la manzana, también le vamos a prohibir resucitar. O sea, Odiseo no lo puede revivir, Saori tampoco. El único que se pasa esto, como ya sabemos por el trasero, es Cain, que tiene su mecánica de anti-anti-revivisión. De resto, todas las revisiones del juego no funcionarían con la unidad que tiene la manzana. Lo otro que obtenemos al subir niveles es más activaciones de la replicación de la habilidad enemiga. En nivel 1 solo tenemos una oportunidad de que el enemigo repita su habilidad en el enemigo con la manzana. En nivel 3 esto sube a 2 y en nivel 4 sube a 3. Para terminar entonces, vamos con el Paraíso de la Discordia, que es otra habilidad loquísima con tantas cosas que ni siquiera le escupo acá y tuvieron que tirar parte por acá a un lado. Dice, cuando un caballero activo usa una habilidad ofensiva o ataque básico, esto lo vamos a llamar un golpe. Sea porque pegó con habilidad o porque pegó con básico, si la unidad hace daño de alguna manera, Eris automáticamente se va a curar. Y esto no es solo con las unidades enemigas, es también con nuestros aliados. Entonces Eris es una unidad que mientras haya, digamos, agresión en el campo de batalla, constantemente se va a estar manteniendo a sí misma con vida. Y esto es cuando una unidad pega. Si la unidad no pega, por ejemplo, Hashun, que da un doble turno, Eris en vez de curarse va a recibir una bonificación a su ataque cósmico. Esa bonificación se puede acumular hasta un total de 20 veces. Entonces, si hay equipos agresivos, ella va a estar curándose y si hay equipos pasivos va a estar subiendo su propio daño. Y esa es solo la primera parte de esta pasiva. La segunda nos dice que cuando un aliado golpea, sea con habilidad o básico, el siguiente caballero en el equipo que se mueva va a recibir una bonificación a su daño. Si ese caballero que recibió la bonificación también pega, entonces la acumulación se pasa y se aumenta. Esto básicamente lo que hace es potenciar equipos agresivos. Si tú tienes muchas unidades que pegan una después de la otra, cuando llegues al final, ya esa última unidad o las últimas dos van a golpear durísimo. El máximo es un aumento de daño del 56%. Ahora, si tenemos una unidad en el equipo que corta, digamos, esa secuencia de ataques, por ejemplo, un Hashun con doble turno, entonces la bonificación se reinicia y tenemos que volver a empezar el conteo. En el momento en que llegamos al fin de la ronda, la bonificación también se reinicia y empieza de cero en la siguiente. Tercer efecto. Al comienzo de la pelea, Eris va a utilizar automáticamente uno de sus cometas de plaga en la unidad enemiga con la velocidad más baja, el enemigo que se mueva de último. Ese loco automáticamente se lleva un cometa y si nosotros después usamos esto activamente en la primera ronda, ya vamos a tener dos contadores en el campo de batalla. Estos van totalmente independientes y no es el límite. Uno puede tener más. También puede uno acelerar la destrucción de los cometas. Si tú, por ejemplo, vuelves a utilizar esta habilidad en alguien que ya tenga el contador, el cometa que tiene puesto se va a romper, va a hacer el daño reducido, pero el contador se va a reiniciar. O sea, recibe daño y ¡boom! Va con contador otra vez para cuando se mueva dos veces. En caso de que el enemigo con el cometa muera, entonces también el cometa se rompe y hace daño. O sea, ese cometa nunca se pierde. Si al enemigo lo ejecutan, el cometa cae. Si se muere de causas naturales, el cometa cae. Si utilizamos esta habilidad otra vez, ¡pum! El cometa cae. Es una locura entonces todos los golpes en área que ella puede hacer si es que le permiten moverse, porque el control es una habilidad bastante fuerte. Pero perdón, me emocioné con los cometas, no vimos el último efecto de la pasiva que se llama vínculo de perdición. Esta es básicamente una modalidad de asistencia tipo Artemisa. Cuando los aliados golpean con básico o habilidad, Eris va a asistir ese golpe con un básico también. Esto se puede activar un máximo de dos veces por ronda y ella utiliza el básico. Ahí entonces podemos ver la importancia de subir esto a cuatro, aunque tiene un defecto que ahora les voy a mencionar. Pero bueno, con eso llegamos al final de las habilidades. Son un montón de cosas que hace. Ella puede poner sangrado, quemadura, pegar en área, curarse a sí misma, potenciar al equipo, prevenir la resurrección, poner cometas automáticos, asistir. Ocho funciones voy contando y estoy seguro que se me olvida algo. Es por esto que es una unidad costosa. Le vamos a tener que meter tomos si queremos absolutamente todo o si queremos que funcione bien. Porque podemos hacer todo pero hacer pichín de daño. Para una Eris básica entonces nosotros vamos a dejar el básico en nivel 1. Esto de la acumulación de sangrados suena muy bonito y hacer un poquito más de daño con la asistencia, pero no es totalmente esencial. Yo creo que una Eris básica se va a enfocar primordialmente en hacer daño con el cometa. Esta habilidad entonces la vamos a llevar a nivel 4, porque aquí ya obligamos al enemigo a gastar 3 de energía si quiere romper el cometa y recibir menos daño. Y el daño del cometa como tal también sube. Esta Eris básica va a ser de daño a cometazos. La siguiente habilidad la vamos a dejar en nivel 1 también. Les mencioné que esta manzana es muy situacional, es una vaina que a veces les va a funcionar y si les funciona es genial, pero no es algo en lo que pueden contar. Entonces esta Eris básica, full cometas, sin manzana, lo que sí vamos a subir es la última. Sobre todo en este momento, cuando Eris está muy squishy, muy fácil de matar por el templo super F que tiene, esta curación automática de ella es supremamente importante. Y al subirle la curación, que es lo que yo más estaba buscando acá, también subimos la potenciación al equipo. La asistencia sube a 100%, pero si no subimos el básico, pues el daño no es gran cosa, pero la curación y la bonificación al equipo lo amerita. Esta Eris básica entonces quedaría 1, 4, 1, 5. Y nos cuesta, si la matemática no me falla, 32 tonos. A continuación vamos a ver la Eris mejorada, a la cual yo igual dejaría en nivel 1 para el básico. Cometa de Plaga ya lo teníamos en nivel 4. El desastre de manzana lo vamos a subir a nivel 4 también. Aquí ya prevenimos la resurrección y nos dura 2 rondas esa prevención. También sube la probabilidad de que la manzana haga algo útil, aunque sigue siendo de poco confiar. Y la última ya la teníamos en 5. Esta Eris mejorada entonces quedaría 1, 4, 4, 5, que son un total de 44 tomos. Ya la super Eris, obviamente, la gente que le quiere jugar a full, que le encanta el personaje, a mí me encantó y con todo eso no subí el básico. Esa Eris full quedaría por lo menos, en nivel 4 para el básico y todo lo demás a 5. Estos son 72 tomos. Súper, súper costosa, pero al ser una unidad que puede hacer tantas cosas distintas, pues yo creo que no es un desperdicio. Con Eris vamos a tener una situación muy parecida a la que se vivió con Oneiros cuando salió. Es una unidad que está en un templo nuevo y cuando la comparas con la bonificación de todos los otros personajes, pues está en gran desventaja. A medida que ese templo progrese, que entren más unidades, Eris se va a volver más y más fuerte y les digo de una vez que su cometa ya pega durísimo. Lo que le falta es resistencia al daño. Eso lo podemos solucionar con un poquito de protección. Antes de irnos a ver su octavo sentido, les había dicho que les iba a hablar acerca de la primera habilidad y cuando tal vez no convenga subirle y tener este sangrado. Esto es algo que descubrimos porque nos pasó probándola en duelo sagrado que si la queremos combinar con Shura Sapuri, ella va a estar recibiendo turnos extra en momentos inesperados, en momentos que no los necesitamos, como por ejemplo después de que ya pasó su turno. Este turno extra por sangrado se gasta el máximo de turnos extra que Shura puede dar. Si entonces nosotros estamos jugando Eris, luego Doko y luego Shura Sapuri, Shura Sapuri nunca va a poder tener dos movimientos. Eris con las asistencias y después Doko con los dos movimientos se los gastan todos. Es un pequeño defecto, pero podríamos por ejemplo jugar solamente Eris con Shura porque si no vamos a tener a Shura, pues los sangrados como que tampoco tiene tanto sentido aplicarlos. Es un punto que quería mencionar, es una de las razones por la que yo decidí no subirla. Si voy a jugar Shura Sapuri, lo voy a jugar con otras cosas, que no le jodan los turnos a él y más bien a Eris la voy a jugar a full cometazos y una manzana de vez en cuando. Pasándonos ahora a su octavo sentido, es una unidad donde necesitamos abrir todo porque la pobre está bien flan. El problema es que yo no pude abrir la amistad a nivel 4 el primer día, entonces lo que más quería, que era la vida y la resistencia al daño, no la he obtenido. Tengan eso en cuenta cuando vean la demostración hoy. Además de Delta, en Alpha vamos a encontrar Ataque Cósmico y Velocidad que le van re bien, Beta con Vida y Ataque Cósmico que le va re bien y por último tenemos Gamma con Ataque Cósmico y Resistencia al Crit físico. El templo es algo que se ha hablado mucho desde que se anunció este personaje en la China, abrieron un templo nuevo que se llama Milenio de Combate y ella es la primera unidad que ingresa, por lo tanto, la bonificación que ella recibe cuando la comparamos con un templo full está súper súper F, es una desventaja enorme, esto no va a mejorar por un buen rato porque no solo está bajo de nivel el templo, sino que no tenemos ni idea qué otras unidades pueden agregar acá. Como les dije, la historia de Eris no explica nada, no sabemos qué interacciones va a tener, a quién van a agregar a este templo, normalmente van como por grupos, por ejemplo, todos estos son espectros. Eris es una diosa que no estamos seguros todavía de dónde salió, así que ni idea qué meterán acá. Para llegar a grado 2 y poder abrir todo su octavo sentido, tienen que sacar flores, en este momento lo pueden sacar en la ruleta del robo y también creo que en el cazador de tesoros. Aparte de eso, hay un paquete online que pueden comprar y son las únicas maneras de obtener estas flores por ahora, no salen en cajas. Sus fragmentos tampoco salen en cajas rojas, así que no los abran. En vínculos es un área donde de pronto encontramos alguna pista de como que para dónde están encaminando con esta loca, yo pensé eso por lo menos, pero resulta que no, hay una mezcla totalmente que no tiene nada que ver. En el primer vínculo lo tenemos con Pablito, con Arayashiki y con Pandora, que son las tres unidades que salen en su historia. Luego la tenemos con tres dioses, bueno, grupo de dioses tiene sentido. Luego con Perséfone, Faraón, Iramante y Sangre Divina, tres unidades del inframundo que nada que ver con lo demás y por último, tres caballeros dorados divinos. Lo bueno es que la mayoría de estas unidades han sido súper útiles en algún u otro momento, entonces es muy posible que tengan todos los vínculos al máximo. A continuación vamos a ver su cosmo y esta señorita nos crea unos varios problemas. Ya sabemos que se muere fácilmente, entonces quisiéramos mejorarle ese chance de sobrevivir de alguna manera, pero también queremos hacer daño, también queremos tratar de hacer algo con la manzana. Los stats que ella necesita entonces son prácticamente todos los del juego. En el rojo tenemos varias opciones para atacantes cósmicos, el principal en este momento va a ser Espíritu, pero yo desafortunadamente no tengo nada. Zebs no es una mala opción, nos da un poquito de vida, ataque cósmico y perforación de defensa cósmica, pero los dos son Cosmo Premium. En caso de que no tengan ninguno todavía, pueden equiparle Canto de Dragón. En el lunar vamos a estar buscando subatributos de los que necesitamos y muy probablemente le pongamos Lichy para ayudar con ese chance de sobrevivir. En el estelar muchas opciones también, aquí hay varias cosas que le sirven. Corona con full velocidad y perforación de defensa cósmica. Puede ser Hoja Congelada que también le da probabilidad de infligir estado. Está aquí la Escarlata con velocidad, probabilidad de infligir estado y daño cósmico. En caso de querer ir full velocidad, también está el clásico de Luna Nueva. Aquí va a depender creo que mucho de lo que tengan disponible. Yo por ejemplo, Hoja y Corona no tenía muchas cosas agradables. Mientras que por acá en Águila Escarlata encontré cositas chéveres con robo de vida. Recuerden que el cometa se va a estar activando en momentos distintos de la pelea, entonces es posible que un buen cometazo con un buen robo de vida la lleve de estar cero a punto de morir a full. Para terminar entonces en el legendario, aquí tenemos varias opciones también. Yo hoy empecé a jugarla con elfo de viento. Ella va a estar asistiendo, lo cual activa la bonificación del fo de viento. Va a estar pegando en área varias veces, lo cual activa muchísimo la bonificación del fo de viento. Su daño cósmico entonces se puede ir a las nubes, pero también hay otras opciones útiles, como por ejemplo el fo sangriento. Está también algún cosmo protectivo para ella que está tan squishy como por ejemplo Mandala. Esta le reduce el daño en 15% y le da una buena cantidad de velocidad. Y ya si quieren tratar algo distinto, que yo voy a hacer la semana entrante, Rey Gigante, nos magnifica el daño cuando las unidades enemigas están bajas de vida. Ya vimos que su cometa es una habilidad medio diseñada para rematar. Entre más vida haya perdido el enemigo, más daño va a hacer el cometa. Y si le sumamos el efecto de Rey Gigante, cualquier cosa que tenga menos de 40% de vida se va a evaporar. En subatributos, como les mencioné, necesitamos todo. Necesitamos ataque cósmico, velocidad, robo de vida le va bien, probabilidad de infligir estado. Es squishy, entonces vida y defensa. Es una unidad que nos va a pedir muchísimo para caminar ahorita. Pero en equipos tenemos mejores noticias. Ella, su cometa, cuesta uno solo de energía. Es una unidad de ataque muy, muy fuerte y con ese costo tan bajo es una unidad que básicamente encaja en cualquier equipo donde te sobre uno de energía. La manzana cuesta dos, pero como ya dije, la manzana es más como por joder. Ese cometa con uno de energía lo puedes combinar en cualquier lado. Creo que en este momento sí necesita protección. En la demostración que van a ver hoy la combinamos con Odiseo y con Shion Sapuri. Un Shun divino la podría proteger aún mejor, pero es una unidad lenta. Entonces siempre hay el miedo de que te la maten antes de que Shun la pueda proteger. De ahí para allá otro muy buen compañero va a ser Alon de los Kambas. Eris va a estar pegando en área muy, muy a menudo. Entonces cosas como Thanatos y Serafina se hacen una fiesta. Sus barras van a cargar rapidísimo y una manera de ayudar a controlar eso es Alon. No solo controlamos a esas dos unidades sino que aumentamos el daño de Eris también. La combinación con Sangrado ya la mencionamos incluyendo el defecto que tiene de robarle turnos a Shura Sapuri y la verdad es que aparte de esas cositas muy específicas por ejemplo aumento de daño potenciación de daño como con Saga Sapuri Alon algún buffer como Lune todas estas cosas la ayudan la loca la verdad es que puede destruir pero si es cierto que tenemos que ayudarla un poquito sobre todo en el área de protección. Esa va a ser entonces su debilidad más grande en este momento es que van les va a costar trabajo que sobreviva nosotros la subimos casi a full nos falta un nodo del octavo sentido la pusimos en el mezclador que hoy llegó a rango 8 y con todo y eso no llegamos a una bonificación de 100 mil de vida es muy fuerte también entonces es probable que el enemigo la enfoque si no la protegen la pueden perder en ronda 1 o ronda 2 segunda debilidad que tiene no es una debilidad pero el costo de tomos es algo que a mucha gente le va a prohibir subirla una unidad que no te va a rendir en el momento para muchos jugadores es una difícil elección tenemos la elección que nos dio Neiros donde no funcionaba era Efe todos lamentábamos los tomos que habíamos gastado y de repente resulta que se transforma en un dios y mata todo cuando se transforma con Eris yo creo que puede pasar lo mismo pero va a tomar un poquito de tiempo en debilidades ya más específicas ella hace muchas cosas fuera de turno entonces Hypnos y el olvidado Azmita la pueden detener el reflejo es bastante bueno en contra suya también porque su cantidad de daño es bastante alta si hay una combinación por ejemplo de reflejo de Odiseo o Sasha con Partita es posible que con un cometazo ella se mate solita ya para terminar les mencioné Tanatos y Serafina entonces combínenla con Alon los cambas y ya como último algo específico Shiryu Divino ella es Squishy si pega en área y Shiryu Divino le mete 3-4 espadazos la desapareció pero listo con eso llegamos entonces al momento de la demostración creo que vamos a ver dos peleas una la hicimos antes de duelo galáctico practicando un poquito con Artemis esa resultó bastante divertida entonces se las voy a mostrar y luego alcanzamos a hacer la primera pelea de galáctico que hicimos la ganamos con Eris y tuvo muy buen papel oh Hades caballo feliz de las montañas un equipo bien agresivo este bien bien agresivo este equipo eh que mierda vamos a hacer así aquí no sé con Alon no vamos a despotenciar aquí vamos a cubrir a la señorita yo no le saqué todo el cosmo yo no le saqué todo el cosmo estos son bugs del juego yo no le saqué todo el cosmo estoy 100% seguro que no le saqué todo el cosmo le sacamos uno no he visto Moshuko Tensei juego de mierda este men le sacamos un solo cosmo es el bug de siempre le sacas uno y te sale como que no tiene cosmo feels freaking bad ok me sumen el consumo de energía pero alcanzamos a tener dos ahora Hades va a tener doble turno en la próxima ronda vamos a darle una manzana un cometa Hades ella se asiste a sí misma es una mujer independiente fuerte no hay quien la domine Hades me pone el contrato a Thanatos eso es bueno porque Thanatos se autocura con robo de vida lo malo es que no vamos no vamos a tener no vamos a tener energía para corral congelar con básico feels bad congelar con básico es lo peor que hay en todo el juego literal ¡enjota esta mierda! I am sorry Artemis nos está saliendo todo lo que nunca nos sale todo lo que nunca nos sale nos está saliendo todo lo que nunca nos sale Artemis I am so sorry de tu mojo de tu mojo de excuse me ¿a quién protegemos? ¿dejamos expuesta a él y sí porque hay una revivisión it's ok too late uh resu se gastó ya ¿cuántos golpes va a pegar? tengan todos el Thanatos enemigo explota mi Serafina tira ola mata al caballo Thanatos explota es un prafatungutus cae tenemos un cometa porque se rompió el cometa que teníamos en esta última unidad que se acaba de morir wait ¿y ahora? rompemos el cometa manzana no usamos manzana usamos cometa en Hades otra vez Thanatos se murió fue demasiado daño y Hades acá tiene dos turnos no la manzana otro día pero GG Artemis wait que arreglamos a Serafina sí pero ellos no estaban recibiendo tantos copos no sé qué tan efectivo sería vete al carajo Pisces aún sabes hablar francés un petit peu al boom tenemos el equipo vamos a probarlo acá en galáctico a ver si nos podemos llevar una victoria a ver camus divino otra vez doble revivisión y la cámara se me jodió entonces creo que le acabo de hacer click a caín bro bro maldita sea maldita cámara de mierda ok vamos a proteger a nuestra pobre waifu que ya sabemos que es un poquito flan si AP hoy sale en análisis en youtube sin falta le puso misericordia a camus men le puso misericordia a camus el ciego este porque la cámara estaba mal misericordia a camus si le puso el deep buff al huevo lo acabo acabo de darme cuenta le sacamos la primera vida y este cometa ya el huevo tiene cometa este segundo cometa se lo vamos a poner a odiseo que va a tener dos turnos ahí perdió la primera vida a canon con esa conmoción y odiseo supuestamente aquí se tiene que mover dos veces el pedo es que vamos a cargar al huevo de camus con este primer cometa ok pero con este cometa vamos a ver que tanto daño le hacemos a canon lo mató sino que odiseo puso resurrección ok lo mató con el cometazo pero odiseo puso resurrección porque odiseo está roto él acá me va a marcar a serafina debería ya ok y yo lo que voy a hacer es mi odiseo se mueve antes de canon en la próxima ronda si no estoy mal le dejamos esto puesto por acá y ya canon perdió su primera vida y activó la resurrección de odiseo ahora después del cometa el cometa desaparece cierto si el contador no reinicia yo tengo que volver a poner cometa ahora nunca escondía odiseo eso puede que nos termine costando mucho me pone agujero esconde a caín ok resistencia de estado prafata de thanatos con el huevo afuera y me parece que acabamos de ejecutar a ese huevo alone hoy está inspiradísimo al ejecutar al huevo cae el cometa también casi nos llevamos a ese thanatos holy shiza y escondemos a odiseo que tiene resurrección me fascina lo de que el cometa se tira automáticamente cuando la unidad muere lástima que no tenemos más cometas acá en este momento me encanta esa vaina ponle la manzana a odiseo puede ser puede ser vamos a ponerle manzana no me chupa caín me arruinó la manzana que quería mostrar si imaginan si canon después le tiraba los planetazos lástima lástima esa chupación ahí se curó vio vieron se curó se curó después de los movimientos de canon ella se cura después de los movimientos enemigos cuando los enemigos pegan miren ahí se curó ven ahí se curó otra vez ella solita está volviendo a full de vida caín me chupó a eris tanatos vuelve pero estamos en bastante buena condición acá ven después del movimiento vuelve a curarse un poco brutísima esas curaciones cuando ella sea un poquito más fuerte van a estar muy pokers muy muy buenas es una buena curación 37.000 ven 39.000 40.000 se curó ahí sola 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 y acá se debería curar otra vez 41.000 oh my god what es una mujer independiente o la manzana tiene cool down oh that's a feels bad eso eso sí se siente mal porque porque nunca la llegamos a ver en esta pelea una mujer empoderada 100% chukutus me gastan el rebote ahí al pedo atena aquí entonces creo que me matan a tanatos maybe no se va por alon porque alon le está cagando a sutar atos al uy a este a zodiacos le hicieron la gran androli mi alon sobrevivió como con uno de vida uno de vida sobrevivió mi alon ahí resurreccionó y ya pues esta colorín colorado esta historia se ha acabado G2DG primera pelea en galáctico y la ganamos con Eris GG Zodiaco y listo amigos eso es todo por hoy espero que el análisis de Eris le sea útil es un personaje que tuvo mucho mucho hype cuando recién se anunció después le hicieron unos cuantos nerfs que más o menos bajaron ese hype definitivamente la manzana es algo que es muy muy poco confiable puede ser divertido es más o menos como una confusión loca del pop o algo así de resto la unidad a mí personalmente me parece supremamente buena le contamos que 8 funciones incluyendo daño masivo cuando su templo evolucione un poquito y ella se haga menos fácil de matar creo que puede llegar a ser una unidad muy meta como atacante yo aquí me despido por hoy entonces muchísima suerte si van a tirar por ella les recuerdo que lo más sensato lo más recomendable cuando tenemos un banner doble de cebo y ex es tirar 40 diarias no hagan el all-in que hice yo ya después les mostraré cómo nos fue en esos summons y si no lo han hecho todavía pues recuerden que ahora tenemos membresías con contenido exclusivo déjense like suscríbanse al canal prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto ojalá sin gripa bye y nos vemos y nos vemos